Y le seguimos con más tribal, DJ Morpheus, el pelón del micrófono, you know, con violento Y la tracalosa de Monterrey, ya tú sabes cómo suena, súmase violento Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi puta tribalera Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi puta tribalera Es domingo por la noche y ya me quiero ir a bailar, ya tengo mis botas nuevas listas para zapatear Mis amigos, las mujeres de un tequila pa' empezar, con la toca lavadita lista para parrandear Y ahora sí nos vamos todos a bailar tribal, con la cumbia tribalera, con el pelón del micrófono, you know, la raza de violento Y la tracalosa de Monterrey, suena DJ Morpheus Y moviendo suavecito, sangungueando despacito, sacudiendo la cadera y mineando el ombliguito Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi puta tribalera Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi puta tribalera Y ahora ver toda mi gente con las manos bien arriba Porque ahora todo mundo va a bailar el pasito de la cumbia tribalera Ja, ja, ya tú sabes cómo suena, you know Ya llegando a la party nos pusimos a pisgar Una vez el sillito rojo que tuvimos que comprar Las mujeres se acercaron, nos pusimos a bailar Todo el mundo ya bien pero, pues que toquen más tribal Y moviendo suavecito, sangungueando despacito, sacudiendo la cadera y mineando el ombliguito Y moviendo suavecito, sangungueando despacito, sacudiendo la cadera y mineando ese culito Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi puta tribalera Ae, 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 moviendo la cadera, ae, 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 con mi puta tribalera Ay, pues ya que andamos bien violentos y que andas bien recalosa Pues vamos a darle chance que cante el mudo, ¿no? ¿Cómo ven? Que cante el mudo, vengase mi mudo que suene, que suene el rival ¡Gracias! Es que sí.